Bien, hay más en novedades del caso de Facundo Astudillo con Sergio Farera. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Sí, novedades porque el allanamiento que se está llevando a cabo aún a estas horas en un destacamiento policial de la localidad de Teniente Origones, se acaba de hacer un hallazgo que podría ser importante según los investigadores que tiene que ver con un pedazo de piedra. A ver, una piedra que podría ser objeto que utilizaba en vida, claro está, Facundo Astudillo Castro. A ver, para explicarlo, el allanamiento obviamente ingresaron luego del rastrillaje con perros, la Gendarmería Nacional, y luego de zarandear y remover parte del terreno, encuentran en una parte del destacamiento policial, es un destacamento que recordemos que el año pasado se encontró ya un objeto que la mamá de Facundo identificó como que lo usaba a su hijo permanentemente. Bueno, en ese mismo lugar se encuentra un pedazo de piedra que sería una piedra turmalina. A ver, Facundo en vida también llevaba en su cuello, junto a un grupo de amigos, un colgante que tenía una piedra turmalina. Durante el año pasado, Franco, en un patrullero que estuvo en la zona donde fue encontrado Silviga Facundo, que inexplicablemente estuvo en esa zona, un patrullero de la Buena Herencia, se encontró un pedazo de esa piedra que podría coincidir con el que ahora se encuentra en el destacamento. La autopsia había dado muerte violenta, ¿no? Para recordar a la gente el caso de Facundo Astudillo, había dado muerte violenta, ¿no? Sí, sí, había dado muerte violenta en un cangrejal ahí de la zona de Villarino Viejo. Bueno, determinó que murió por sumersión, es decir, ahogado. Y obviamente la investigación estaba un tanto frenada y sin medidas de prueba que apunten a la policía. Bueno, hace muy poquito la Cámara Federal no solamente habilitó que se hagan estas medidas, como el allanamiento que hoy se llevó a cabo con la presencia de dos fiscales, que se está llevando a cabo aún en estas horas, sino también otras que tienen que ver con secuestro de teléfonos y demás. Pero bueno, ahora... Ah, Sergio, discúlpame. Llama la atención, ¿no?, que un hallazgo semejante, después de tanto tiempo de desarrollado el caso, ¿no?, que se encuentre algo... Bueno, si sirve para la investigación, obviamente, bienvenido. Pero es extraño, ¿no? Sí, 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 es raro. No se esperaba, la verdad, Nico, encontrar algo de este tipo, ¿no? Lo que esperaban los investigadores, bueno, se llevaron restos biológicos que tienen que ver con, ya sea, podría ser orina, sangre... Pasó mucho tiempo. Orina, sangre, saliva, eso se va a analizar. Si hasta no tener pericias no se va a tener una idea de qué puede ser. También se encontraron unas ropas que también van a ser analizadas. Sí, nunca se allanó, le impedía a la jueza del caso, Gabriela Marrón. La jueza ahora está de licencia. Los fiscales la recusaron porque la acusan dos fiscales, no el fiscal de Bahía Blanca, sino dos fiscales que designó la Procuración. La acusan de querer trabar justamente el caso y de querer forzar la hipótesis de la cliente, ¿no? Gracias, Sergio. Así que bueno, hasta luego. Ahí estaba el adelanto de Sergio Falela.